Es tiempo de compartir segmentos de moda en Simplemente Corrientes. Hoy te mostramos una colección de prendas que le van a dar frescura, vintage, tendencia, lujo y comodidad a esta temporada primavera-verano 2013-2014. Hoy, para Simplemente Corrientes, agarrate Catalina, que se presenta así, con un práctico mono de denim verde aqua, bien fresco, con recortes en la cintura y en talla en el busto, cierre central y elastizados en la espalda, que se completan con un accesorio de moda. La propuesta incluye este conjunto de calza de algodón con spandex, con estampados bien tropicales, en matices de verdes. La remera es de líneas muy libres, en género de red, con vivos y flecos que destellan tonalidades oro. La gargantilla le da un touch glamoroso. Las imágenes muestran ahora una pollera mini negra combinada, de gabardinas satinadas y lentejuelas al tono. El top es de algodón labrado, tramado, simulando un encaje, con estampas de flores en relieve del mismo color turquesa. Aros muy modernos completan esta pasada de Lorena Ledesma, a quien agradecemos. Fiel al concepto de la marca, dejar huellas en cada lugar, se exhibe esta pollera larga de color durazno, con falda interna de modal que disimula las transparencias de la gaza. Se completa el conjunto con top del mismo género, con bordados de hilos de sede y lurex, que toman forma de flores, aves y estrellas. Si le gustó esta colección, Jessica Pared les espera en el local de calle Catamarca, 780. Si le dice que miró el programa, seguro le hacen un descuento por pago de contado efectivo. ¡Agarrate Catalina!